Uno de los minutos que estoy seguro Marcos Valdés cambia en tu destino es cuando a los siete años de edad te mandan a la tienda y eres interceptado por un hombre. ¿Y qué pasó? El engaño de llevarte y meterte a un terreno y no saber qué está pasando en ese momento, llegar a tu casa y gritar y pedir ayuda. Se violó. Ya con la conciencia de que Manuel Valdés era tu papá, pasas a su encuentro, pero antes hablaste con tu mamá, ¿no? Me supongo. Mi mamá ya tenía cuatro hijos y yo no quería que sufriera mi mamá y me salía a vivir a la calle. Me tapaba con periódicos y vendía chicles y lavaba coches. Tu tía Felicia Garza dijo que tú eras gay. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que cambió mi destino de manera respetuosa. Los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche lleva en sus genes una herencia de luminarias. Por un lado, un padre loco por la comedia y por el otro, una madre apasionada de la música. Aunque intentaron ocultarle su origen, al mejor cazador se le va a la liebre. En un descuido supo que venía, en realidad, de una familia que revolucionó el teatro y la televisión con su peculiar forma de hacer reír al público. Entonces, inició el sueño de alcanzar una estrella y explotar el talento que por naturaleza lleva en su sangre. Hoy viene a hablarnos de caminos cruzados en su vida y su verdad sobre los rumores que le han puesto en el ojo del huracán. El más parecido de los Valdés a Tintán, Arjos. Buenas noches, bienvenido al Minuto Cambio Mi Destino. Gracias, Gustavo. Es un honor para mí estar contigo compartiendo este escenario. Bienvenido. ¿Empezamos por el principio? Claro que sí, adelante. ¿Ciudad de México? Ciudad de México. Aquí nací en la Ciudad de México. ¿1962? 65. 1965. 1965. ¿Y tú eres hijo de quién? Ahora sabemos que eres hijo del loquito Valdés. ¿Y tu mami quién es? Mi mamá se llama Rosa María Bojalil. Cuando ella cantaba se llamaba Corina. Ella fue intérprete de la época del rock, en la época de Angélica María y de toda esa generación de los 60's, de los 50's y fines de los 50's y de los 60's. Mi mamá era tremenda intérprete, Corina. Muy buena cantante, buena bailarina. ¿Y dónde se conocen el loquito y tu mamá? Es muy interesante. Básicamente, yo nunca había tocado el tema hasta que fui a ¿Qué tal Dolly? con Silvia Pinal. Que agradezco mucho a Silvia Pinal, que me invitó a hacer a Cornelio Jaquel en ¿Qué tal Dolly? Y a Ignacio López Tarso. Estaban develando la placa de las 400 representaciones. Oye, que hagas ajo, o sea, pisar el mismo escenario y en la misma puesta en escena que Dolly Silvia Pinal y Don Nacho López Tarso para un joven actor. En 1995, cuando estaba yo bailando con Silvia Pinal, me dice, me recuerdas mucho a tu tío en el rey del barrio y quiero que sepas unas historias muy bonitas que voy a contar a la hora de la revelación de la placa. Dice, a la hora que develan los 400 representaciones, me dice, este niño se fue criado en un tren. En un tren. Yo no sabía que mi papá y mi mamá se habían conocido en un tren, en Rin Rin Llama el Amor, en una gira que estaban haciendo Silvia Pinal y mi papá. Y ahí se conocieron. Mi papá le llevaba 20 años a mi mamá, era muy jovencita. Mi mamá tenía 16 años, entonces era muy chiquita. Cuando se entera mi abuela, que era muy amiga de Tintán, dice, voy a matar al loco. Y Tintán le dice, carnalita, carnalaza, no me sube el agua a la chompeta, no lo mates, es mi carnal, el más chavito, no seas así. Y entonces, no lo mató, no lo mató. Entonces, mi abuela decide casar a mi mamá con mi padrazo, con el que me crié. El nombre que llevo hasta hoy, en muchos de mis papeles, es Marcos Edmundo Gobera Bojalil. Entonces, el loquito conoce a la señora Rosa María en una obra de teatro, en una gira. Ella era parte del ensamble, era parte del ensamble de esta obra de teatro. Muy bonita, chiquita, con una carita preciosa. Y el loquito era la estrella junto con la señora Pinal, ¿no? Mi papá siempre carismático, simpático, pero ya tenía seis hijos y dos mujeres. Entonces, imagínate, ya tenía seis hijos y dos diferentes mujeres. Y pues mi mamá estaba chiquita. Pues obviamente, mi papá tenía un carisma y una forma de conquistar. Siempre hablaba bonito, siempre hablaba bonito. Fue un gran conquistador. Yo creo, en mi forma de ver a mi papá, mi papá fue un gran galán. Un hombre que sí supo conquistar a la mujer. Él me enseñó a pararme. Cada vez que una mujer se paraba, había que pararse. Se iban al baño, había que moverle la silla, había que abrir la puerta del coche. Él era muy correcto con las mujeres, pero muy celoso. Un día puse la mano en un coche. Un día, en una gira, me tocó ir a saludarlo. Y me invitó a cenar. Iba a una de sus mujeres y puse la mano en el respaldo. Y me dijo, quita la mano del respaldo. Dije, ¿por qué, pa? Porque ahí viene la señora. Y nadie le acerca a la señora, ni la mano, ni nada. Tan, tan. Así. Era celoso mi papá, muy celoso. Quien lo viera, ¿no? Sí, era celoso. Y mira, conquistador enorme. Oye, a ver, y el loco estaba casado. ¿Cuántos matrimonios tenía el loco cuando tú naces? El único matrimonio que mi papá tuvo fue con Norma Yolanda Peña. Fue con el que se casó. Pero después, en ese transcurso, conoció a la mamá de mi hermano, Oscar Maravilloso, que también nos tocó conocer a mi papá, más o menos en la misma época, nada más que él es más grande que yo. Y jugó fútbol americano en Cóndores, yo jugaba en Águilas Blancas, increíble. Nos conocimos vestidos de fútbol americano los dos, viendo a mi papá cuando lo vi. Entonces, él nace de Raquel Vázquez. Y entonces ya había nacido él y habían nacido los cinco hijos que había tenido con la señora Norma Yolanda Peña, Norma Yolanda Peña, que son Manuel, Jorge en paz descanse, Fernando en paz descanse, Ricardo en paz descanse y Normita, que es la menor de ellos. Y, ok, esa es la familia que tenía... Valdés Peña, que se casó y tuvo un hijo con Raquel. Pero todo esto tú lo conoces mucho tiempo después. Yo quiero saber, tu mamá, entiendo que tu abuela y tu abuelo lo obligan a casarse, ¿verdad? Más que nada mi abuela. Más que nada mi abuela, porque estaba muy chiquita. Y lo que quería mi abuela era darme un papá, darme a alguien, porque básicamente mi papá tenía demasiados compromisos. Y entonces yo nazco... Vamos, me crío en la familia Gobera Bojalil. Gobera Bojalil, Nabucodonosor Gobera, es el que se encargó de darme su nombre. Se enamoró de mi mamá y con él crecí. Y hasta los 14 años supe que mi papá era el loco Valdés. Oye, y después de este señor y de tu señora madre, nacen otros hermanos tuyos. Nace, primero, cuando yo tengo cinco años, nace mi hermana Claudia Angélica, que también cantó. Mi hermana Rosariedne, que también fue cantante y coros de todos los que te puedes imaginar, desde Rocío Durcal, Juan Gabriel y demás. Maravilloso cantante. Y después nace mi hermano Nabuco, que fue mi adoración. Mi adoración, Nabuco es mi adoración. Lo quiero mucho. Luis Felipe, que lo adoro también con toda mi alma. Y pues con ellos me crié, entonces los adoro. Ellos han sido parte de mi vida, fundamentalmente. Con ellos hice mi vida desde chiquito. Oye, y al leer tu biografía, Marcos Valdés, encuentro que sufrías de violencia cuando eras niño, que tu papá y tu mamá, bueno, el padrastro, pero que tú creías que era tu papá y tu mamá te pegaban. ¿Es correcto esto? Lo que pasó que es, Gustavo, difícil, cuando eres niño, yo tenía un enorme parecido. Estas son conclusiones que me pasaron ya siendo mayor. Mi mamá trató de defenderme mucho para que hubiera un trato igual entre mis hermanos y yo. Así debe ser. Algo natural. Yo no quiero, yo quiero hacer hincapié que Nabucco se responsabilizó de mi educación, se responsabilizó del doctor, se responsabilizó de llevarme al fútbol americano y que sí quiero agradecérselo. Porque cuando menos estuvo ahí cuando yo era chiquito. Yo me estaba muriendo de chiquito, me estaba deshidratando y me llevó y me salvó en el hospital y cosas por el estilo. Sí era diferente cuando nació mi hermanita Claudia. Yo noté un trato diferente, sí. Y sí, de alguna manera, mi relación no era tan buena. Pero tampoco puedo quitarle el mérito de que se responsabilizó en el momento que yo estaba ahí. ¿Y a tu mamá nunca se lo dijiste? Oye, mamá, mi papá me trata diferente que a mis hermanos. Me preocupaban más las hermanas de él, que eran como me trataban, más sus hermanas, eran un poquito... me despreciaban mucho, me inventaban cosas. Cuando yo era un chavito de cinco años, un día me dieron una chancliza horrible, que me rompieron la cara horrible. Entonces, yo no entendía por qué había esa diferencia, porque eres un bebé. Yo me acuerdo que yo dormía en un cuarto solito, cuando tenía cinco años, y a las cinco de la mañana le iba yo a tocar a mi mamá y le decía, mamá, no voy a ir a la escuela. Mamá, no voy a ir a la escuela. Me dice, mi hijito, son las cinco de la mañana. Me daba mucho miedo estar ahí. Me daba miedo el cuarto que estaba atrás y yo iba a tocar porque tenía mucho miedo. Tenía miedo de estar en ese cuarto y solo quería que me abrazara mi mamá. ¿Qué te daba miedo, mamá? La oscuridad, la soledad, y sentía un pavor enorme a ese miedo, tremendo pavor. Y no sabía qué estaba pasando, no sabía. Y un día mi madre santa, que tanto amo, me dijo algo que no voy a olvidar nunca, Gustavo. Y dice, mi amor, mi hijito, mi amor, por favor perdóname por no haberte puesto la atención que merecías, por no haberte cuidado, por no haber estado contigo cuando estás más chiquito, por cuando te saliste. Me hubiera encantado, pero ustedes eran cinco y era difícil todo eso. Fue difícil para mí. Pero lo peor estaba por venir, a los siete años. Uno de los minutos que estoy seguro, Marcos Valdés, cambia en tu destino, es cuando a los siete años de edad te mandan a la tienda y eres interceptado por un hombre. ¿Y qué pasó? Yo insisto que algo que pasa es que falta mucha educación con respecto a lo que tú debes hacer con tus hijos, sobre todo cómo informarlos, decirles que de alguna manera no puedes mandar un niño de siete años a la calle. Mi mamacita era una jovencita, quería un huevo para hacer las milanesas, revolverlo con el pan molido y yo tenía que ir por ese huevo. Entonces yo muy distraído, bailando, a los siete años, güerito, claro, voy ahí. Y en eso se me cae el huevo, se me revienta. Y empiezo a llorar. Le dije, me van a dar una tunda. Es normal, ¿no? Se me rompió lo que me mandaron a comprar. Y se acerca una persona y me dice, ¿por qué lloras? Es que rompí el huevo y me va a pegar mi mamá. No te preocupes, vamos a comprar el huevo. Y ahí sucede algo que es terrible en un niño, que es terrible en un niño porque el engaño de llevarte y meterte a un terreno y no saber qué está pasando en ese momento y llegar a tu casa y gritar y pedir ayuda, es brutal. Mi mamá bajó y se aventó y lo empezó a golpear. Y yo creo que si mi madre hubiera ido a la policía, ese hombre debería haber estado en la cárcel, pero... Te violó. Yo creo que cuando te tocan, cuando te hacen, destrozan tu... tu niñez. Sí, por supuesto. Destrozan tu ilusión en la vida. Yo, cualquier persona que se acercaba me daba pavor. Pero dime una cosa, tu mamá al depredador este que... Le puso una golpiza espantosa en mi cara. Una golpiza espantosa. Pero yo creo que la decisión no era la correa, la decisión era haber ido a la policía y haber... Pero a ver, ¿él dónde te atacó? Porque te llevó un terreno, dices, ¿no? Yo tengo perfectamente la imagen de Plutarco, Elías Calles y Egeocho. No se llamaba Egeocho, yo creo que es Tapalapa, en aquel entonces. Pero era Plutarco, Elías Calles y Egeocho. Y ahí hay un árbol que todavía estaba. Y enfrente estaba la escuela que yo estaba, que se llamaba Del Prado. Y yo me... Y enfrente a la derecha había un terreno. Y ahí me metió para... Y yo no sabía. Yo no tengo... No tienes fuerza a esa edad. No tienes cómo hacer nada. Y... Y pasó una situación muy delicada en mi vida. ¿Y gritaste? Por supuesto. ¿Tú me mató yo? No, mi mamá... Mi mamá estaba en un edificio en el cuarto piso. Me oyeron, me halló la gente. Y yo salí gritando. Y fui con mi mamá y le dije la verdad. Le dije la verdad de todo lo que me estaba pasando. Y mi mamá bajó como loca. Y como si hubieras visto a un luchador encima de alguien así, no sabes con qué fuerza me defendió y... Y luchó a morir. Pero creo que el efecto es hablarle a la policía y meter a estas personas a la casa. Oye, ¿y que tu padrastro nunca se enteró? ¿O no se enteró en ese momento? Esa parte no... No tengo un recuerdo. No tengo por qué culparlo a él. En lo más mínimo, ¿no? No, no, no. No, pero no... No está en mi mente en este momento. Nada más recuerdo a mi mamá encima de él golpeándolo maldito y cosas así, defendiéndome. Defendiéndome en serio. Oye, Marco, Marcos. Eras un niño que la familia de tu supuesto padre no te aceptaba. Ya te habían pegado. Era... Tu mamá tenía que salir a cantar. Te dejaba mucho tiempo, entiendo, solo en ocasiones. El papá no te... No te apoyaba y de repente llega este ataque de este infeliz depredador. Seguramente eras un niño muy inseguro, con muchos miedos. Lo único que me daba miedo es estar solo, Gustavo. Era algo que no... Que le tenía mucho miedo de... Toda la vida le he tenido miedo a estar solo. Es algo que no me... Me parte el alma, la soledad. A lo mejor muchas veces he querido encontrar a alguien que esté conmigo con tal de no estar solo. Me encuentro a la persona equivocada. Ahorita vamos a esa parte. Un poco más adelante en la conversación. Es verdad que una prima tuya, al estar viendo la televisión, estar viendo el emblemático programa Ensalada de Locos, que estaba el Loquito Valdés, Héctor Lechuga y... Alejandro Suárez. Y Alejandro Suárez. ¿Qué te dijo tu prima? A mí me llamaba mucho la atención ese programa. Bueno, yo enloquecía con ese programa. Es una maravilla. Bueno, es que era lo máximo. Como de... Espérate, las hermanitas es mi banco. El buenote, el malito y el feote. No, bueno. Todos los que tú me digas, yo tenía una afición brutal. Me encantaban. Entonces, un día, llorando de la risa, se acerca mi prima y me dice, te ríes porque es tu papá. En ese tono, con tono. Y yo volteo y le dije, ¿y quién es mi papá? El loco Valdés. Le dije, ¿ese pelón? ¿Cómo va a ser mi papá ese pelón? ¿Cómo crees que va a ser mi papá? Y la señora Clarita García Lagos, que era la que nos cuidaba, me dice, ven, hijo. Ella sabía toda la verdad porque ella había trabajado con mi abuela. Y mi abuela ya había muerto. Y me dice, sí, es tu papá, hijo. Tú imagínate un niño de 14 años que la institución más grande en la comedia de la televisión, el único hombre que se subía en todos lados, que hacía y revería lo máximo en la tele. Y le ha sido Manuel el loco Valdés. Correcto. Yo era el fanático número uno del loco Valdés. Y de repente a ti, Gustavo, ahorita te dicen que tu papá, que ya no eres infante, ya eres Valdés, eres hijo del loco Valdés. ¿Qué? Que se lo digo a mi mejor amigo y mi mejor amigo le iba a la América. Si no le ha ido a la América, mi amigo, no voy a verlo. Porque yo no iba a verlo nunca. Cuando ya con la conciencia de que Manuel Valdés era tu papá, pasas a su encuentro, pero antes hablaste con tu mamá, ¿no? Me supongo. No. No, yo permanecí en silencio. Yo no creía que eso fuera verdad. Esa fue mi historia. Yo le dije a mi mejor amigo, Joaquín Carrión, en paz descanse, que de veras un amigazo se me fue de cáncer hace cuatro años, Joaquín, y le dije, mi papá es el loco Valdés. Vamos, le va a la América. Y ahí vamos. Me tardé seis meses, Gustavo. A Televisento. ¿Te acuerdas que era Televisento antes? Televiso, Chapultepec ahora, ¿no? Y entonces la secretaria, la secretaria se apiada de mí, le dejo mi teléfono, el teléfono de la casa. Dice, Marcos, córrele, aquí está tu papá. Bueno, le hablo a mi amigo Joaquín. Le dije, vamos, porque ya sé dónde. Yo tenía pavor. El loco Valdés, mi papá. Y ahí voy. Voy pasando y mi papá nada más me dice, córrele, córrele. Y yo que volteaba, córrele, mijito. Entonces, vestido de marixa, con las patas peludas. Bueno, tú imagínate, imagínate que ese era mi papá. Ven, mijito, córrele. Y con las patillotas, ¿no? Patillotas, con peluca, con los cejotas. Todos los pelos acá, cejotas. Y entonces, mi admiración enorme al artista. Creo que va a saber que era mi papá. Con la cara tatuada. Y me dice, me da una bendición, un beso, un abrazo, 500 pesos, que era mucho dinero. Un dineral, me supongo. Mucho dinero. Y me dice, córrele. Ahí vienen tus mamás y tus hermanos de otro cachete. Y me van a romper el hocico. Así que sáquese, sáquese. Y ya me fui y le dije a mi prima que lo había visto. A ver, pero ¿qué? Después de esos 500 pesos de córrele, córrele, ¿ya te vas? Y lo primero que le dije a mi cuate, vamos a comprarnos unos zapatos de Canadá que le gustan a mi papá. ¿Por qué le anunciaba? Zapatos Canadá. Los Mickey en Canadá. Y unos de vagabundo. ¿Te acuerdas? Que tenía el vagabundo Canadá. Vagabundo. Y entonces me encantaba por sus plataformas, que por cierto, me hincharon los pies mucho. Plataforma y tacón, tacón para levantar. Y le hablo por teléfono a mi prima y le digo que ya conocí a mi papá, el loco valdés. No, pues me estaban esperando, ya sabes, en la casa. Oye, tu prima fue con el chisme con tu mamá y la familia. Claro, con mi mamá y mi padrastro. Con toda la razón. Pues ni modo, pues eso era... Y llego y mi mamá me iban a dar una acueriza y mi amigo Joaquín se pone enfrente. Señora, es su papá. Y empezó una guerra muy fuerte y mi mamá ya tenía cuatro hijos y yo no quería que sufriera mi mamá y me salía a vivir a la calle. ¿Y ahora no te fuiste a vivir? A un Zambor, afuera. ¿A un Zambor? Sí, a un Zambor y me tapaba con periódicos y vendía chicles y lavaba roches. En el Zambor, pues puedes entrar en el día. Pero en la noche hay una plataformita y tiene luz. Te pones periódicos y con la luz no te pegan, no te agarran, aunque me llegaron a pegar varias veces. Hasta que mis amigos del fútbol americano, que sí quiero engrandecer mucho a Ciro Gómez Leiva, a Luis Miguel Vilatela, a Héctor López, a gente que se preocuparon por mí, por ponerme en cuarto de azotea y por darme un lugar para vivir, porque era muy difícil la calle. ¿Ciro Gómez Leiva fue de los que te ayudó para que... Y Rafael Martínez, Ciro, todos fueron, me apoyaron mucho. Siempre con Ciro jugué mucho tiempo fútbol americano. ¿Y era bueno Ciro? Buenísimo. Muy buen... ¿En qué posición jugaba Ciro? Él jugaba de córner, era un gran córner, el número 41, por cierto, y muy buen córner. Muy 43, número 43, córner número 43, y jugaba muy bien squash. Juega muy bien squash. 15 años jugué como jugador, es buen entrenador. Me tocó entrenar a Cristian Castro. Oye, llegaste, porque entiendo que del fútbol americano cae desde Liga Peewee hasta Liga Mayor, ¿no? Hasta Liga Mayor, 15 años en total jugué a fútbol americano. ¿Y jugaste el mayor? Jugué en Liga Mayor en las Águilas Blancas, fui bicampeón nacional. Oye, pero qué buena onda de todos los que te sacaron de la calle y te pusieron en un cuarto de una azotea. Todavía viene algo mucho más importante, porque yo estaba buscando una oportunidad, Gustavo, de cómo lograr. Yo buscaba hacer teatro, buscaba entrar al teatro, buscaba entrar a una oportunidad, y un día me hablaron para ser asistente de dirección de la obra El Primero. Y en la obra El Primero de Israel Horvitz con San Alexander, me fui a recorrer toda la República y logré juntar 10 mil dólares. Y con eso pagué toda mi carrera artística. Te ganas 10 mil dólares y te pagas toda tu carrera artística. ¿Dónde la estudiaste? Estudio con Manolo Fábregas, con Soledad Ruiz. Estudié con Paco de Migueles, canto durante mucho tiempo, ahí pude grabar mis primeros discos, que fue para mí muy importante entrar a algún festival. Estuve con Emma Pulido, estudiando baile, que era muy importante para entrar a las audiciones, para las comedias musicales. Lo primero que yo hice fue comedia musical, entonces me encanta bailar, cantar. Para mí fue fundamental conducción con Marta Zabaleta. ¿Tú te acuerdas de la maestra? Por supuesto. Marta Zabaleta. Maravillosa, entonces. Pero todo eso costaba y costaba y yo tenía que seguirme preparando y preparando porque iba a audiciones y a veces no me quedaba porque no tenía la técnica ni tenía todavía el profesionalismo adecuado como un actor que se prepara. Me decían, por ejemplo, los productores, eres muy simpático, pero vete a prepararla, vete a estudiar, vas bien. Y regresaba y regresaba y regresaba y regresaba hasta que me quedé en las... Hasta que me quedé Jorge Esteves me abre la puerta con Margo Zú, no sé si oíste hablar de Margo Zú, Ricardo Luna. Y ahí trabajé una de las obras más importantes con Jorgito Muñiz, con Xochilillana, también una chica, con Ninón Sevilla, María Victoria y Lucha Villa, las hermanitas de Acámbaro. Y ahí se abre un panorama dentro de la comedia musical fabuloso. Oye, pero no podemos negar que la televisión es el abrete o fue el abrete de Sésamo durante muchas generaciones para que a la gente se conocía de manera masiva. Claro. Y tú en el restaurante de mi querido Chucho Arroyo, ¿qué pasa ahí? O sea, porque es otro minuto que cambia tu destino. Exacto, es que crea un concepto que se llama Valores Juveniles, un festival que organizaba una compañía vitivinícola muy importante y crea un concepto increíble. En 1985 yo participo, yo estaba haciendo José el Soñador, María de Sol, Julissa, Manuel Landeta, Memo Méndez, un elencazo que me tocó hacer. Qué buen elenco. Un elenco, pero además una locura de obra de teatro. Entonces dije, yo quiero hacer, yo quiero cantar, esa es mi vida, cantar, y quiero grabar y le pido a mi tío que me dé una canción. Entonces me da, Felipe Gil, me da Amor Sin Fronteras y de 14.000 quedó en séptimo lugar. ¿Cuándo ya te vas bien con Felipe Gil? Claro, claro, y siempre me he llevado bien, con Felipe Gil siempre me he llevado bien y entonces me llevan al Arroyo. Felicias con la que no voy ahorita a hablar. Me llevan al Arroyo a los diez finalistas y Pepe Arroyo se acerca y me dice, oye, me han dicho que eres muy simpático, no te cuentes unos chistes. Dos horas y media, casi tres, subíme a todos mis compañeros a cantar, a bailar y al día siguiente como la cinicienta. Sí quiero agradecer a Guillermo Acosta de Discos Gas y a Cayito Moreno que me escogieron para estar en su disquera y yo sabía que iba a grabar. Dije, les gustó mi canción y me hablan por teléfono Alberto Ciurana y me dice, Marcos Valdés, no, Marcos Gobera, queremos que estés aquí ahorita siempre en domingo. Y me dice Alberto Ciurana, Marcos, ¿qué estás haciendo los sábados? Nada, señor, porque queremos que a partir, era lunes, a partir del próximo sábado seas el próximo conductor de estrellas de los ochenta. ¡Guau! Estaba en una azotea. Fíjate cómo la vida polariza a las personas, de repente, de la nada, llegas a un horario estelar en la televisión nacional de un plumazo. Fue increíble. Y ese telefonazo de Beto Ciurana, que en aquel entonces Ciurana era el coordinador de siempre en domingo. El día de hoy, señor Ciurana, es el CEO, el presidente o el director general de TV Azteca. Claro. Y me dice, ¿sí puedes, Marco? Le dije, sí, pasa con el señor Velasco. Y el señor Velasco me dice, mira, Marcos, en tres meses sale del aire este programa. Tú decides cuánto tiempo te quedas, me quedé cinco años. Pero antes de que empieces, me tienes que decir algo. Aquí veo Marcos Gobera, no tienes nada que ver con el loco Valdés. Le dije, señor, si le digo, no le dice a nadie, por favor. No, es mi papá. Llámate a todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Nace el hijo del loco Valdés en Estrellas de los ochentas. No te quiero decir la que se me armó, Gustavo, porque el programa tuvo mucho éxito con Claudia Córdoba, con Gloria Calzada. Me acuerdo, me acuerdo. Ahí vine a hacer a Boquitas Pintadas, Flans, Pandora, Mijares, Alejandra Guzmán, todos los grupos. Pues por eso, llegó con Boquitas Pintadas antes. O sea, me tocó ver a todos los grupos que eran, no, no, Mecano, Miguel Ríos, Miguel Mateos, Laureano Brizuela, era una cosa, si hablar de todas mis anécdotas de Estrellas en cinco años, fue enorme, después Estrellas de los noventas. Pero después vino el problema con mis hermanos que de alguna manera, ¿por qué decía yo que era hijo del loco Valdés? Le dije, pues ¿de quién seré hijo? Les dije, pues porque soy hijo, ¿no? Pero les dije, mira, hagamos un trato, mira, yo trabajo, yo no quiero pedirle nada a mi papito. Un día hablé con mi papá y me dijo, hijo, no te puedo heredar porque ya heredé a tus hermanos. Le dije, papá, estás equivocado, me heredaste mucha sangre y con eso tengo. Y una de sus últimos momentos que pude disfrutar mi papá que me dijo, hijo mío, yo sé muchas cosas pero de mis hijos eres el más capaz. Eso, una noche, antes de que se fuera mi papá me tocó contratarlo en el 2015 en el festival de los 100 años de Tintán. Yo hago un homenaje a Tintán, tú sabes, le he grabado discos para Tintán. Me contó eso, me contó que lo habías contratado. Lo contraté y nos quedamos hasta las 7 de la mañana platicándole y yo solos. Me platicó la historia de la madame, me platicó la historia de cómo fue su primera vez en su vida y le dije, papá, sales a las 11, cállate y escucha tu padre. ¿Y cómo fue su primera vez? No, no, no. No, no, no. No, no. Fue el encuentro más hermoso de un hijo con un padre. No había podido convivir con él nunca. Nunca pude dormir con él pero ese día estuve hasta las 7 de la mañana y me comía loco valdez hasta que me cansé. Estuve con él juntos pasando lo que él quisiera. Qué maravilla que la vida te haya dado la oportunidad Quería grabar con él, era lo que era mi sueño, Gustavo, grabar una canción, porque para mí mi papá canta precioso y toda mi vida me la he pasado cantando y haciendo shows por todos lados y uno de mis sueños, como le decía a papá, vamos a cantar. Y yo entiendo a mi papá, ¿sabes qué? Éramos tantos de familia y su pasión eran las mujeres y las mujeres eran lo que lo presionaban a mi pobre padre, como era tan lindo con las mujeres, me decía, lo siento, pero no, él decía, no puedo, hijo, entiéndeme, porque tiene que atender esta, tiene que atender otra, un día, estando dentro de su camerino, me escondió en el clóset, porque llegaron dos de sus esposas, empezaron a pelear y se fue por atrás con Verónica y yo me quedé en el clóset escondidito. O sea, dos esposas de él se empezaron a pelear y él fue con Verónica Castro. Y se fue por atrás y dice, ahorita voy a salir, y yo me quedé ahí hasta que acabó la pelea y ya después me salí solito y aquí se había acabado todo, pero era simpatiquísimo con mis hermanos, con mis amigos. Cuando llegaba con el fútbol americano, un día cuando cumplí 21 años, nos invitó a todos, era muy generoso en ese aspecto, cantó, este es para mi hijo, párate mijito, y una de sus frases más bonitas, nunca me avergonzaré de mis hijos, marcó Sedmundo, a ver mijito, quítate la chamarrita para que vean que estás bien, porque jugaba fútbol americano, y me preguntó de qué jugaba, y yo le dije, de ala cerrada, y entonces... Oye, es que el loco jugó americano. Era coreback del huachachara. Y el loco era coreback y era buenísimo. Coreback del huachachara y del parras, exactamente, exactamente. Ya no lo vas a igualar, tú nomás tienes un hijo, ¿no? Con ese tengo. Te tengo que preguntar, entonces a Cristian, tú fuiste su coach del fútbol americano. Yo lo conozco gracias a José Alberto Castro, al güero Castro, muy amigo, muy amigo. Ay, Verónica, hay una historia de Verónica, cuando la conozco en mala noche, ¿no? Fabuloso, ¿no quieres saberla? Claro, ¿qué quiero? Bueno, mira, en 1988 viene el huracán Gilberto, entonces ella le pide a los artistas que lleven algo para donar. Manuel Landeta lleva la capa de José, y un amigo me dice, ¿lleva algo, Marcos? Y dije, ¿qué llevo, qué llevo? Mi anillo del fútbol americano de campeón. Ahí voy, yo tenía dos anillos de campeón, dos anillos. Dije, voy a llevar uno, ¿por qué no? Y ahí voy, haciendo la fila, y de repente llego y se me queda viendo Verónica. Marcos Valdés, ¿a quién me recuerdas? ¿A quién? Pues imagínate con esto, Verónica, ¿cómo estás, mi vida? Y ese día, Verónica me dice, dame una fecha ahorita para venir a cantar a mala noche. Imagínate. ¡Guau! Y fui a cantar. Era el programa del momento. No ha habido para mí un programa como ese. Ese programa nocturno, el mejor de la historia, fui a cantar, cantó con mi mamá, Verónica Castro. Cantó con mi mamá, ahí estaba mi padrastro, ahí estuvimos practicando. Y antes de empezar, las palabras mágicas que escuché, por eso amo a Verónica, con toda mi alma, y la admiro. Quiero que sepas, Marcos, que el amor de mi vida es tu padre. ¿Tú crees lo que yo siento por Verónica Castro? Claro. Y antes, yo conozco al güero, al gallo, y nos llevábamos muy bien, porque yo lo entrenaba, y me dice José Alberto, no le digas... El gallo es Cristian. No le digas que es tu hermano, no le digas, le dije, pero si es idéntico. ¿Qué quiero? ¿Cómo no le voy? No, no le dije nada. Oye, pero tu papá, sentado en esa silla donde tú estás, me decía, es que Cristian está bien locuaz, pero está bien loquito de en serio. Pero es que, si sale así, pues, ¿de quién es hijo? Si hace lo que hace Cristian, pues, ¿de quién es hijo? De loco Valdés. Yo, claro que lo justifico, porque para mí es la mejor voz de México. Para mí, claro que me gusta Alejandro Fernández. Canta precioso. Pero la voz que tiene Cristian es fuera de serie. Oye, ¿y con él nunca ha habido un problema, un rostro? Él me adora. Yo hace poco, no tanto, un año y medio, dos, yo hablé con él, ya en México, cuando regresé a México para ver la enfermedad de mi papá. Y me dice, Marcos, ¿en serio? Ahí estaba con mi papá. Y le hablé, papito, ¿cómo estás? Te voy a pasar al que entrenaste. Y me pasó a Cristian. Le dije, hermano, ¿cómo estás? Dice, ¿sabes qué, hermano? Tú y yo somos los que más nos parecemos. Sin duda, Loco Valdés. No podemos dudar que somos hijos de Loco Valdés. Vamos a vernos, vamos a platicar. Yo adoro a Cristian, yo lo admiro mucho, y es mi hermano y está en mi corazón. ¿Por qué peleabas con los demás hermanos o tus hermanos? No, lo que pasa es que no me crié con ellos, no, yo que a Manuel lo quiero muchísimo, a todos los que se fueron, hay diferencias porque todos hacíamos como una fila por el Loco Valdés, ¿sí me entiendes? Entonces, con mi papá estaban divididas las mujeres, ¿cómo le haces con cinco de un lado, cuatro del otro? Oscar, Cristian y yo. ¿Cómo le haces? Es lógico. Me preguntan, oye, ¿quién se va a quedar con las cosas del juego? A mí, que se queden con quien sea. Que las cosas de mi papá, si están con mis hermanos, la arañaga, pues que se los queden mis hermanos, ¿qué tiene? A mí me habló el Club América y le hicieron un homenaje a mi papá. ¿Quieres saber una primicia? Sí. Ya va, Pati, nada más porque de veras se lo agradezco. Yo no heredé nunca nada de mi papá, pero el América me heredó un marco gigante con la camiseta del Loco Valdés y con las fotos del Loco Valdés. ¿Ya tienes tú? Claro, claro. Y con un plato en honor a Loco Valdés y me lo entregaron a mí el Club América. Y eso, no hay mejor herencia en la historia. Digo, yo no necesito nada, yo necesito manos para trabajar. Y por el otro lado, tu tío Felipe Gil, que te da una canción que llegas al séptimo lugar de Valores Juveniles, es una buena relación entre tu tío Felipe y tú. Y de repente, tu tío Felipe decide un día, hace como ocho años yo creo, más o menos, ¿sí, no? Más o menos, como los setenta y tres años, sí. Que iba a ser feliz, que ya no iba a ser Felipe, que se iba a transvestir y bueno, es muy respetable y cada quien hace con su cuerpo y su vida lo que quiere, pero sí dio un giro de ciento ochenta grados totalmente, ¿no? No, te lo pregunto a ti, ¿tú qué opinas? Es otra persona. A mí se me hace que es un gran, gran compositor, talentosísimo. Hasta que vuelvas es un poema. Yo sin tu amor es un poema, la felicidad es un poema, es el poeta de la canción, es un hombre con un talento brutal. Yo siempre admiré que es un gran compositor, por eso le llaman el poeta de la canción. Es una persona sensacional en ese aspecto. Oye, Marco, la siguiente pregunta, por la dificultad de la pregunta, no la voy a adornar ni le voy a buscar recovecos, pero creo que también, como lo que acabas de decir, lo tomo y lo retomo en ese momento. Tu vida es tu vida y tú eres libre de contestar o no contestar porque eso no es la PGR, no es la Fiscalía General de la República, sino es una conversación que trato de hacerla de la manera más respetuosa. Y amable. Sí, trato de hacerlo, ojalá lo estén o grano. Tu tía Felicia Garza dijo que tú eras gay, seguramente te enteraste. Claro, me enteré, te voy a decir por qué me enteré, porque fue muy simpático, porque 299 mil compañeros tuyos me hablaron por teléfono ese día y dije, es muy raro que toda la prensa te hable al mismo tiempo. Y entonces un compañero que tú conoces muy bien, Ricardo Escobar, y muchos compañeros tuyos, les dije, no voy a ir a ninguna entrevista si no me dicen para qué me quieren. No, que por favor, que te junte, vemos donde tú digas. Le dije, no voy a ir. Y entonces me mandaron el video y dije, yo creo que hay que aprender a entender ese cambio que tiene mi tío. Ese cambio en su forma de ver la vida no quita por nada su talento, pero cuando tú vas al velorio de Gualberto Castro, cuando tú vas al homenaje de Gualberto Castro, quien le cantó una canción que ganó el Festival Ote Internacional en Puerto Rico, como es la felicidad, nadie entiende el comentario. Nadie entiende comentarios que de alguna manera, pues yo jamás he hablado de la vida privada de mi tío. Y él no conoce nada de mi vida privada. Pero, ¿debe haberte sorprendido, dolido, asombrado? Algo debe haber pasado por favor. No, yo creo que aprendí que el cambio de un ser humano puede llegar a transformar por completo tu forma de pensar en la vida. Algo que yo admiro mucho de Felipe es que él estudió Dianética y él trabaja con la ética. Cuando yo lo escuché dije, algo pasó dentro de la ética que él maneja, que a lo mejor no la supo manejar en ese momento, para su vida, para su mundo. Yo seguiría enamorado del gran compositor que es y de lo admirable que es cuando usa una pluma. Eso es lo que yo admiro enormemente. Yo admiro a la gente por lo que logra. Por ejemplo, para mí, tómalo de buena fe. Tu crecimiento enorme en el periodismo y la oportunidad que nos das de estar contigo es para mí ponerme de pie, Gustavo. No, porque seas mi hermano y porque estés aquí, pero yo sí he sido testigo de tu carrera. Gracias. Y estoy muy orgulloso de ti. Te lo reconozco. Y estoy orgulloso de mis amigos que han triunfado, de la gente que me ha impulsado. ¿Has hablado con él, ella, ella, él? No, yo decidí respetar. Yo decidí respetar a Gustavo. Yo creo que respetar. Me encantaría hacer un disco con él. Me encantaría grabar con él. Me encantaría. Pero ya no le digas él, dile ella. Se te va a enojar. Yo un día aquí le pregunté a Felicia. Le digo, Felicia, ¿cómo te llamo? Te hablo de Felipe. ¿Qué me ves? Una señora. Ah, ok. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que debo decirle a ella, se lo merece. Le ha costado mucho trabajo. Y merece que le diga a ella por qué no, por qué no. Un día me dijo un gran, gran mánager. Tuve un mánager buenísimo, José Jaime Álvarez. Me dice, siempre construye, nunca destruyas. Nunca. La vida no está para destruir, está para construir. Siempre hay que elaborar. Cuesta mucho trabajo en esta carrera, Gustavo. Y todo el mundo dice, ¿no? Algo que me costaba mucho trabajo, Gustavo, ¿lo puedo confiar? Lo que tú quieras. Cuando yo entro a Estrellas, todo el mundo juraba que mi papá me había metido. Cuando pasa algo, me dice, no, no te preocupes. Si no tiene, el loco le va a heredar mucho dinero. O mi papá no tenía dinero. Mi papá no tenía un quinto. ¿Cómo va a tener dinero con cuatro mujeres y once hijos? No, cinco. Tuvo cinco mujeres y doce hijos. Doce hijos. No, pero bueno, mi papá fue una historia con las mujeres. Y además muy dadivoso. Siempre le daba. Eran mesas de 20 personas y las pagaba a todas las cuentas. No, no, tremendo artista. Tremendo, tremendo artista. Y una persona fabulosa, fabulosa. Hay que seguir trabajando. A mí una responsabilidad enorme. Traigo un apellido muy fuerte, Gustavo. Se llama Valdés. Uno de mis héroes más grandes es don Germán Valdés Tintán. Don Ramón Valdés. Yo creo que ese ha sido el más talentoso de todos. No. De este país. Estás hablando de la cultura de México en un ser humano que cantaba, bailaba y con un lenguaje diferente a todo. Totalmente. Con el récord Guinness de mayor cantidad de mujeres besadas con esa trompa. Nadie ha besado a más damas que ese hombre. Pregúntale a Silvia. Silvia Pinal me dijo algo un día bailando. Haz de cuenta que estoy viendo a tu tío, cariño. Digo, no soy tan trompudo, pero no sabes cuánto admiro a Tintán. Olvídalo. Estás de lagartija, tan aborazada y tan mal alimentada. Es como alguien fuera de serie. Un genio. Un genio. Y además que lo hizo de la nada porque estaba limpiando en la radio. Era el Pachuco, ¿no? Era el Pachuco Topillo Tapas. Y mi abuelo no quería estudiar y lo mandó a trabajar al XEJ. Y dejaron abierta una cabina y se metió a decir el barco de la ilusión, hablando como Agustín Lara. Dijo, ¿quién es? Es una maravilla. Y le dieron una hora a la semana, después una hora a diario. Y después llegó Paco Miller y se lo llevó de gira. Es una historia increíble la de Tintán. Increíble. Cuando yo estudié la historia, porque tengo 30 años haciendo el homenaje a Tintán. Lo sé. Y no sabes cuánto lo admiro. Y a loco igual, ¿eh? A un brujo que es doctor. Mi amor, le peor. Entonces yo sé que me parezco. Y además, en la serie de José José, hago parte de la vida de mi papá. Caracterizar a mi papá fue algo hermosísimo. ¿Tú crees que me parezco loco? Es igualito. Bueno, es mi adoración el loco. Imagínate poder protagonizar a mi padre. Oye, tu hijo, ¿a qué edad lo tienes? ¿Y de qué relación? Porque esa parte la tengo perdida de tu vida. ¿Cómo no? Yo estaba jugando a fútbol americano. Tenía 17 años. En aquel entonces iba a subir a las Águilas Blancas. Y en eso conozco a la bellísima, hermosísima Catalina Ochoa. Con una cara de princesa, una muñequita de 15 años. No, no, bueno. 17 y 15, pues más o menos. Sí, claro, claro. Y entonces nos quedamos viendo. Empezamos a platicar. Salimos a dar la vuelta. Y en eso ganamos el primer juego. Nos fuimos a una fiesta. Y en esa fiesta estábamos muy contentos. Y ahí, como en el tren con Silvia Pinal. Sí, sí, sí. Que creamos a Marquitos. Y entonces su mamá no me quería porque dice, este niño no va a lograr nada en la vida. No te le acerques, que no sé cuánto. Y total, nace mi hijo. Yo registro a mi hijo, toda la cosa. Y en eso me viene el programa de Estrellas de los ochentas. Y en eso sí ya me llama mi suegre. Dice, no, si te queremos, te queremos mucho. Y tal vez, ¿cuál? Empieza una historia con un niño muy bueno. No toma, no fuma. Es un gran muchacho. Tengo un nieto que se llama Julián, precioso. Catalina Uchoa es la mejor mujer. ¿Vivió contigo tu hijo? Sí, sí tuve la oportunidad de vivir conmigo. Hubo una etapa difícil porque hay etapas donde en la adolescencia, cuando cumple 17 años, se vuelve un poquito más rebelde. Pero siempre fue muy buen niño. Siempre fue un niño muy bueno, siempre fue muy lindo. Su mamá es un ejemplo de las mejores mamás que he conocido en mi vida. Su esposo, Tony, nos llevamos increíble. Tenemos una relación de toda la vida. El niño es muy bueno. Y siempre querré a su mamá como el amor de mi vida, Catalina. Catalina fue el amor de mi vida. Además, muy bonita. Una niña bonita, preciosa, o jicarita. ¿Y por qué no se dio esa relación? Porque la mamá no quería. La mamá decía que yo era un vago del fútbol americano. Que yo no le iba a dar nada. Y entonces, cuando sale Estrellas de los 80, es que me llama. Dice, pues es que yo vi en la azotea, ¿no te acuerdas? Claro. Y entonces, cuando sale Estrellas de los 80, y me empiezo a volver muy famoso, empiezo a trabajar y cantar en todos los palenques y los teatros del pueblo, me contrataban en todos lados con el show. Bueno, pues, me llaman, me dicen, pues ahora sí quiero que te cases y que estés. Y yo le dije, no, pues no, 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 no. Ahora sí, déjeme que yo lo arregle con Catalina. Se metió mucho y Catalina estaba muy presionada. Le dije, Cata, haz tu vida. Haz tu vida. Y yo creo que no vamos a poder con esta situación. Las situaciones con las mamás hay que respetarlas. Y yo respeto a su mamá. Yo la respeto muchísimo. Pero no permitió que se surgiera esta relación. Y yo agradezco porque ella hizo un matrimonio muy bonito con su nuevo... Oye, Marco, ¿y ahora eres abuelo? Julián. Julián es un... Lo que pasa es que mi hijo también salió muy valdez, se divorció y ya tiene otra esposa. Entonces, ya sabes, anda por otro laredo. Y Julián, pues, está con su mamá. Y ya sabes, andan del TIN por aquí, por allá, por un lado, por el otro. Acuérdate que la sangre corre por todos lados. Pero, por supuesto, oye, ¿y besa a tu nieto? Cuando él quiere. Cuando ellos quieren. Es una decisión. Los valdezamos así. Tú sabes cómo era mi papá. Cuando quieren que lo veamos, hay que ir a buscar a don Manuel, había que estar con mi viejito cuando él quería. Mi papá, cuando lo veías, era exactamente así. Un día llegamos, Manuel, que es divino, Oscar, Pancho y yo de cuatro diferentes mamás. De cuatro diferentes mamás. Y llegamos y dice, tráigales una cerveza. Y es lo único que les voy a dar. Nos sacamos la cerveza y dice, bueno, ya, sáquense, sáquense. Ra, ra. Y no sé, ya saqué. No, no, y mi papá era muy determinante. Era un papá que era, decía, hasta aquí. Él le encantaba su fútbol. Y te veía 15, 20, 30 minutos, una cenita o algo, y después, sáquense, vamos de aquí. Yo quiero estar solo. Y quiero estar con la señora. Pues, hace bien. No, era precioso. Yo aprendí a admirar mucho a mi papá. Le aprendí a conocer a ese hombre sensacional. Y además, que es un héroe para México, es una leyenda de México. Un hombre que dejó un legado para toda la vida. Eso es Valdez. Imagínate lo que traigo ahí. Entonces, para mí es un enorme amor. Oye, y laboralmente ahorita, después de esta pandemia, que él se ha pegado prácticamente a todo el mundo. ¿Estoy haciendo una película? El medio artístico sumamente lastimado. Durísimo para mí. Me fueron 40 fechas de trabajo que ya tenía firmadas para el show, el homenaje a los Valdez, precioso, el show de Marcos Valdez. En toda la República, en teatro. Se borró todo el teatro, Cadena de Vidas, que estaba haciendo, de Daniel Henrich. Estaba haciendo con Lucina Mariscal Luminaria, también, se borró todo esto, pero empecé a dar clases en línea. Clases en línea. Y tengo 32 alumnos. ¿De qué das clases en línea? Estoy en clases de actuación, expresión corporal, dicción, manejo de escenario, trazo escénico y oratorio. Y tengo 23 niños. Es una cosa impresionante. Gracias con mucho a Paco Lalas. Quisiera hacer hincapié que Paquito de I, de Independiente, me abrió un saludo. Oye, Paco Lalas, aclamó un saludo también. Sacó una plataforma de artistas independientes. Sí, ahí estamos, precisamente ahí estamos. Y voy a hacer una película con él, también. Voy a hacer una película con Ricardo Tavera, donde voy a ser el presidente de México. Se llama Juniors y la Saga Imperial. Seis películas. Como lo de Harry Potter, aquí son seis películas, voy a ser el presidente de México y después me convierto en el presidente del mundo. Wow, está padrísimo el proyecto. Hay varios proyectos. Un nuevo disco, Marcos Valdés para el Norte, donde grabé un dueto con... Ay, 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 espérame ese, Aranza. Con Aranza preciosa que la amo. Todo lo que pasa cuando nos pasamos la frontera. Viví 12 años allá. Soy México-americano, gracias a que mi papá agarró a mi mamá de 16 años. Entonces, ahí tienes tu casa en Macalá. Muchas gracias. Y viví toda esa experiencia ahí. Oye, y dejé para el final de esta conversación, Marcos Valdés, un tema sumamente doloroso para ti, que es el tema de Rosa María, de tu jefecita, que sé que no está pasando los mejores momentos de salud. Y el otro día que yo hablaba contigo, me dices, te puedo marcar en la tarde porque voy a ver a mi mamá y a veces no se acuerda porque tiene Alzheimer y quiero estar con ella y quiero cantarle porque es su cumpleaños. Y es sumamente especial para ti. Es todo para mí. Porque la madre es todo para nosotros. Para los mexicanos, por lo menos, la madre es todo. Luchó mucho por mí. Él era dinamita. Mi mamá era mucho más dinámica que el loco. Le daba tres vueltas a mi papá. A la única que le tenía miedo mi papá era mi mamá. Era tremenda. De repente se le quitó un switch y dejó de hablar. Esa voz tan bonita para cantar, para expresarse, nos volvía loco, nos unía a toda la familia. Hacía una casa de Thanksgiving preciosa, de Navidad y siempre estábamos unidos. Verla cómo se ha ido consumiendo es increíble porque es una gran mujer y sí tengo que hacer hincapié en algo. Permítemelo. Sí, señor, por favor. Mi padrastro ha luchado mucho por ella. Tiene 81 años y él la carga para llevarla al baño. Y en lo que he podido apoyarlo en todo, lo he apoyado y quiero que esté bien él. Mis hermanas, Ari y Claudia, han luchado mucho por mi mamá. Mi hermano Luis Felipe. Hemos estado al pie del cañón buscándole llevarle sus bombones. Le canto. Hasta le dije algo a mi mamá cuando mi papá vivía. Le dije, mamá, cásate con el loco y dame un hermanito. Ándale. Y ahí se atacaba de la risa mi mamá. Y le dije, cántame. Algo me dice mi bien que tu amor y mi amor va mal. Era una canción que fue muy famosa de ella. Y le dije, cántame, mamá. Y ella, cuando le empiezo a cantar, me trata de hilar las canciones y no puede. Ver ese maravilloso ser humano que ya no canta, que ya no habla y que le cuesta tanto trabajo, para mí es un golpazo, mi querido hermano. ¿Es Alzheimer? Es una reducción de masa encefálica que le bajó todo su sistema nervioso, su movimiento de sus manos. No puede caminar bien. Yo creo que tuvo algunos infartos en el cerebro y de repente se resbaló y le vino una fisura en la cadera. Ha sido muy fuerte el procedimiento para todos nosotros. Está joven. Mamá tiene 76 años. No es tan grande. Es una mujer... Era una mujer impactante. Yo me la llevaba a McAllen cuando vivía en McAllen y le daba su lanita y se iba a dar la vuelta y no te manejaba y hacía todo. Ahora las cosas cambiaron, pero me da mi bendición y le hago su masaje y le dije, no me voy si no me dices buena suerte y hace el esfuerzo y me lo dice. Y siempre voy con la bendición de ella manejando y siempre le llevo... Le gustan sus merengues sin azúcar de diferentes sabores y es feliz con eso y con que le canta y le vaya. Yo sé que Doña Rosa María te dio la bendición para que vinieras a este programa y te abrías de capa como lo has hecho. Gracias, Gustavo. Gracias Marcos Valdés por estar aquí. No, gracias a ti y tú eres un ejemplo de cómo lograr el éxito. Gracias. Muchas gracias. Él es Marcos Valdés, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Hija de Lucha Moreno y José Juan. Sí, señor. ¿Ayuda o desayuda a ser hija de importantes cantantes? La primera grabación que yo tengo cantando tengo dos años, dos meses. Arriba de una mesa, totalmente dormida con mi biberón y José Alfredo Jiménez lloró y me dio 100 pesos. ¿Qué pasa, nena, de fans a flans? Cuando nos metimos al estudio y oímos las voces empatadas sin mezclar y sin nada, pues casi nos soltamos a llorar de la magia que eso se da muy pocas veces en la vida entre las tres. La vida no tiene la oportunidad de ser mamá. Sí me pude embarazar, me embaracé dos veces y perdí a los bebés dos veces. Yo creo que ahí es cuando te empiezas a morir, cuando te enteras que tienes una enfermedad en un grado terminal. Así es. ¿Cuál fue la historia de tu hermana? La verdad, hasta el último día todos estábamos esperanzados en que no se fuera. Debe ser horrible estar enfermo y no tener a nadie que te acompañe. Ese fue el verdadero minuto que cambió mi destino. ¡Suscríbete al canal!